Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Voy a proceder a grabar el video que corresponde a la unidad 2 del programa que refiere a patologías graves. Esta unidad va a corresponder a lo que son los trastornos de la imagen, bulimia de anorexia, por eso tengo proyectado eso. Y también voy a grabar el video que hable sobre adicciones, así generamos un video que cuestione bulimia de anorexia por un lado y adicciones por el otro. ¿Por qué hablamos de que bulimia de anorexia son trastornos de la imagen y no trastornos de la alimentación? ¿Por qué? Porque en realidad la bulimia y la anorexia tienen que ver con problemas o dificultades que tienen las personas respecto de la percepción propia, de la autopercepción, de la concepción que tienen sobre sí mismos. Por eso decimos que son trastornos de la imagen. La comida es un medio para justamente fomentar este trastorno de la imagen. Bien, etimológicamente bulimia significa hambre de guay, como lo ven ahí, y vamos a trabajar las características o las cuestiones que tienen que ver con la bulimia como tal. ¿Por qué es importante entender a la bulimia como un trastorno de la imagen? Bien, básicamente por el hecho de que hay una conducta que tiene que ver con lo purgativo, tal como se les voy a mostrar ahora. ¿Qué es lo importante de la bulimia como tal y de la purga como característica? Principal, hay un episodio repetitivo de ingesta excesiva en la bulimia. Hay una preocupación desmedida por controlar el peso corporal. La persona con bulimia quiere todo el tiempo controlar el peso. Hay un malestar inicial y la comida se vive como una compensación. Bueno, me doy un gusto como esto, hay satisfacción, se ve la comida como un premio. En esta etapa inicial en la bulimia, ¿qué es lo que va a pasar? Ingesta masiva y veloz de comida. Luego la persona se arrepiente y hay una conducta de purga. Entonces hay ingestión, o sea, atracón, culpa, purga. Atracón, culpa, purga. Ese ciclo, esa recurrencia de atracón, culpa, purga, es lo que va a generar la característica propiedad de la enfermedad. O sea que la recurrencia del ciclo atracón, culpa, purga, es lo que define a la bulimia como patología. Hay dos tipos básicos de bulimia. Tenemos la purgativa y la no purgativa. En la purgativa justamente se produce una limpieza, una expulsión de la comida por diferentes medios que tienen que ver con lo químico o con lo mecánico. Lo químico va a ser enema, diurético, laxante. La ingesta de alguna pastilla. Y lo mecánico va a tener que ver con el vómito autoinducido. Se puede dar en conjunto esto y puede haber una compensación de la sobreingesta. La persona come, 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 come de más y después vomita. Y la no purgativa es un tipo de bulimia menos común que se producen atracones alternados. La persona tiene una ingesta de comida pero no necesariamente genera una purga. Las emociones que están presentes en la bulimia son la impulsividad, la inestabilidad, la depresión. La persona tiende a automedicarse, le importa mucho lo que digan los demás y tiene una baja tolerancia a la frustración. El atracón como primer punto es un elemento central del diagnóstico. Se acuerdan que el ciclo que define la enfermedad es atracón culpa purga. Esa sería la bulimia purgativa que es la más común. Pero la cuestión importante son los atracones. Va a haber una compensación de excesos y un consumo de medicamentos. Van a robar alimentos hipercalóricos la persona que tenga bulimia. Van a variar en cuanto al peso y a su vez el vómito va a ser autoinducido. Todas estas cuestiones corporales van a ser problemáticas. ¿Por qué? Porque va a haber daño en riñones, va a haber caries, va a haber acidez, cólicos, lesiones internas. Entonces, todo en la bulimia resulta problemático. ¿Por qué? Porque el correlato del trastorno de la imagen va a repercutir inexorablemente en el funcionamiento del organismo. Entonces, como para tener en cuenta. ¿Qué pasa en la bulimia? Decimos que significa hambre de buey. La característica tiene que ver con la ingesta excesiva. Hay una preocupación de medida por controlar el peso corporal. El ciclo era atracón culpa purga. Siempre la recurrencia a este ciclo define la enfermedad. Va a tener que ver con una sobreingesta de comida, con un atracón como primer punto. Hay dos tipos de bulimia, purgativa y no purgativa. Y decimos que la purgativa tiene que ver con una limpieza, con una depuración por medios químicos o mecánicos. Mecánicos es el vómito autoinducido. Se puede compensar o dar y compensar la sobreingesta. Las emociones, impulsividad, inestabilidad, depresión. Hay autobtendencia a la automedicación. Menor tolerancia a la frustración. Y le importa mucho a la gente el entorno. Y el diagnóstico, que tiene que ver con los atracones como primer punto. Y todas las repercusiones en lo corporal. Hasta acá lo que es la bulimia. Ahora vamos a pasar a lo que es la anorexia. Y por qué es importante focalizarnos en la anorexia. La anorexia es un trastorno de la imagen y tiene un estatuto de entidad clínica. Siempre hay que diferenciar tanto la bulimia o la anorexia anudadas a una estructura psíquica. Que puede ser una neurosis o una psicosis. No es lo mismo una persona con neurosis que tenga bulimia y que tenga una cuestión de inseguridad. Que una persona que tenga psicosis y que las voces le digan que tiene que dejar de comer porque está gordo. Ahí va a venir la diferencia. ¿Cuál es el punto importante a tener en cuenta la bulimia? Que se valora la delgadez. Lo importante es hacer curto a la delgadez. ¿Cuál va a ser el problema o cuál va a ser el tema? Es que la persona tiene una percepción de su propio cuerpo que tiene que ver con auto percibirse como gordo. Y en realidad está flaco. Por ende lo que enaltece la persona con anorexia es la delgadez. Va a haber un triple compromiso. Psíquico, somático y endocrino. Psíquico porque tiene que ver con esta cuestión de la propia imagen corporal del propio cuerpo. Somático porque tiene que ver con lo corporal. Todo lo que haga la persona con anorexia va a tener un correlato en el propio cuerpo. Y endocrino porque va a haber un problema en cuanto a la regulación de las glándulas y toda la cuestión justamente del sistema endocrino. La anorexia como tal tiene seis etapas. La primera es este temor. Aceptar el crecimiento corporal. La persona con anorexia tiene miedo de que le crezca el cuerpo, de engordar. En función de esto viene la segunda parte que es el punto B. Que la persona se va a declarar en huelga con la vida. Se va a negar a comer para no aceptar los cambios corporales. Yo no quiero engordar. Tengo miedo, me restrinjo la comida. La identidad está fragmentada. ¿Por qué? Porque va a haber una percepción de su propio cuerpo que no coincide. Entonces no va a poder dominar el propio cuerpo. Al declararse en huelga y no comer, justamente va a haber un conflicto social y familiar. ¿Cómo la persona no come? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no está comiendo? Entonces se genera un debate en cuanto a cómo la persona se relaciona con los demás. Va a haber un desorden alimenticio. ¿Por qué? Porque va a haber una imagen corporal distorsionada. La persona va a tener miedo a comer, por temor a engordar. Entonces se va a desordenar toda la cuestión alimenticia. La persona con anorexia va a inducir la pérdida de peso de manera intencional. Lo cual va a ser un problema porque la persona se ve gorda cuando en realidad no le está. Por eso decimos que es un trastorno de la imagen. Y la anorexia puede ser restrictiva, la persona no come o compulsiva purgativa. La persona come, come, come y vomita, que es muy similar a la bulimia. En general la anorexia es restrictiva. La persona se declara en huelga con la vida y no come. Hasta acá la primera parte de anorexia, tal como lo dijimos. Y ahora vamos a pasar a la anorexia como tal. Me voy a parar en este ejemplo, ¿sí? Y les voy a decir que les voy a hablar de la anorexia. En cuanto al diagnóstico, los niveles y los rituales de la anorexia. Ahora, ¿qué significa la palabra anorexia? Voy a pararme acá abajo. Significa A. El sufijo A significa negación. Norexia viene de norego que es apetensia o apetecer. Entonces, la palabra anorexia significa sin apetito. ¿Qué es lo importante de esto? Que tanto el diagnóstico como los niveles y los rituales de la anorexia van a tener que ver con que la persona que tiene anorexia no tiene apetencia, no quiere comer. ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Cuáles son los indicadores diagnósticos de la anorexia? Primero, el abuso de laxantes y diuréticos. La persona va a abusar de esta cuestión de la ingesta química. Va a haber excesiva fatiga. La persona va a estar muy cansada, con dolor de cabeza. La imagen corporal va a estar alterada. Va a haber una excesiva sensibilidad al frío. Va a haber aislamiento social. La persona se va a replegar. Va a estar ansiosa. No va a poder dormir. Y va a tener problemas en la cuestión del pelo y de las uñas. Van a estar quebradas. Estos son los seis indicadores para entender el diagnóstico. Ahora, tenemos tres niveles que tener en cuenta. El inicial, el avanzado y el agudo. En el inicial, la persona está cinco kilos menos por debajo del peso esperable. Siempre sepan que el peso ideal se calcula por la cantidad de centímetros que excede en el metro. Yo que mido unos 77, 78, tendría que estar pesando lo que excedo del metro. Entonces, si la persona está con cinco kilos abajo, sería un nivel inicial que no sería tan grave. Sería como un principio de... En el avanzado, la persona tiene diez kilos menos y se rechaza la comida de forma evidente. Y en el agudo, hay más de diez kilos por debajo. Ya hay problemas para comer. La persona no quiere comer. Está en hueva con la vida. Y la nutrición es vía venosa. ¿Cuáles son los rituales? Más allá del diagnóstico, los niveles. La persona corta el alimento en porciones chiquitas. Cocina para los demás, pero él o ella no come. La actividad física es en exceso. La persona se excede con los edulcorantes. Se empieza a comparar con el peso con distintas balanzas y empieza a comer a escondidas. Estos son los seis rituales obsesivos. Son las que tiene la persona, cuestiones que tiene que respetar de manera tajante porque cree que con eso la persona no va a engordar, lo cual es un problema también. Y la normativa familiar influye mucho en este caso, porque va a influir en su autoestima, en el valor que culturalmente le asignan a la comida y a los alimentos como un acto social. Hay familias que cogen todo el día, hacen una sobremesa larga. Hay familias que comen rápido y toman el alimento como algo necesario, pero no hacen culpa a eso. Y la cuestión de consolidar el aspecto físico. Entonces, para que entiendan esta parte, es importante entender los seis pasos de la anorexia, cuál es la cuestión importante de la anorexia como entidad clínica, desde lo psíquico, somático y endocrino, y después el diagnóstico, los niveles y los rituales. Hasta acá, la primera parte, les voy a pedir que lean todo lo que corresponde a bulimia, anorexia y a la ficha. Ahora voy a pasar a la cuestión de adicciones y modalidades de abordaje. Entonces, ya vimos que la bulimia, como trataron la imagen, tiene ciertas características, la anorexia tiene otras características. En el caso de las adicciones, siempre es muy importante entender, por eso me estoy parando en este Padlet, que las adicciones o las toxicomanías son un problema actual. Las personas buscan el placer a cualquier precio, pero ¿qué pasa con las adicciones? ¿Se acuerdan que dijimos que la anorexia era sin apetito? La persona que tiene una adicción no tiene palabras. El sufijo A es sin, la palabra adicción significa palabra. La persona, como no puede hablar algo, lo actúa, lo expensa a través de la ingesta de algún tóxico. Puede ser una persona, una sustancia, una bebida, un acto compulsivo, lo que sea. Todos los medicamentos o todos los remedios que se tomen van a brindar una falsa seguridad. O sea, la droga genera un bienestar instantáneo, directo. Entonces, la droga que la persona está tomando sustituye a una persona. Hay un tre que simboliza algo. Siempre la persona que está todo el tiempo consumiendo algo en sí está generando una cuestión con la transgresión. Siempre es muy importante ver cómo la adicción funciona en relación a una neurosis o una psicosis. De hecho, en este caso hay un capítulo de tiempos compulsivos que hay una persona adicta al sexo, que es el personaje Gonzalo Heredia. Les voy a pedir que pinchen estos videos después y los vean para que puedan trabajarlos. ¿Qué pasa con la droga como síntoma? La droga va a generar o va a tener una intencionalidad. La persona se está drogando porque se murió un familiar, porque se separó, porque siempre tiene una intención, ese acto de consumo. La persona va a llenar un agujero, un vacío a través de esa droga. Hay un gozo en el síntoma y hay una dificultad que tiene la persona para asumir lo que le pasa, por eso consume. Anuncia la palabra. Como no puede poner en palabras, la persona empieza a consumir. Bien, tratamientos posibles para las adicciones. El mejor tratamiento es el ambulatorio. Y hay que apuntar a que la persona se haga responsable de su patología. Acompañarlo en las etapas del padecimiento y del consumo en sí. Y lo más útil, chicos, es la experiencia comunitaria para generar una reinserción y una vinculación social de la persona. El eje del tratamiento tiene que ver con qué? Con antenar el acto y la palabra, que no sea un tratamiento de encierro porque no termina generando ningún beneficio en la persona. Un programa de alcohólicos anónimos genera una rigidez, una estructura igual que las comunidades terapéuticas. Pero lo que hay que apuntar es al cambio de mentalidad. ¿Por qué hay que apuntar al cambio de mentalidad? Porque hay que entender qué es lo que le pasa a la persona y cuál es la causa del síntoma. La persona se tiene que hacer responsable y preguntarse por qué la persona está consumiendo esto. Por qué la persona hace lo que hace. Bien. Sobre la base de esto, es importante tener en cuenta que hay ciertos prejuicios respecto de la toxicomanía o de las adicciones. Siempre la toxicomanía es un acto singular de quien consume. Cada cual consume alguna sustancia en exceso porque tiene un problema particular. Eso va a llevar a la angustia, a la desesperación. Pero va a ser una respuesta provisional a esa angustia. La persona se va a querer fugar de la realidad, se va a querer anestesiar. Va a tener que ver con una cuestión de desamparo porque la persona se siente solo. Uno piensa que la persona que consume, consume porque busca el placer, porque tiene una vida irregular, dicho en criollo porque es un reventado, porque es inmoral, no valora la vida. Pero en realidad, siempre la persona que consume, lo consume por algún motivo en particular. A ese fármaco, a esa sustancia o a ese acto. La consulta siempre la hace la familia, porque la persona que está consumiendo no tiene problemas respecto a esa situación. Al entorno le resulta molesto eso. Entonces, quien genera la demanda y construye el pedido siempre es la familia. El grupo familiar va a ser el destinatario. La droga va a ser un objeto de comunicación con el cual la persona que consume se va a dirigir. Yo me drogo por esto, yo consumo por lo otro. Siempre tiene un mensaje particular. Y siempre es una solución transitoria. La droga va a ser una excusa para mandar un mensaje. Mi papá me abandonó, no me quiere mi familia, me siento solo. Siempre hay un mensaje dirigido a alguien. Bien, ahora, siguiendo con la cuestión de los tratamientos ambulatorios. Siempre es sumamente importante que entiendan que al principio los pacientes que tienen alguna situación de consumo y se traten, sienten que no son merecedores de esa posibilidad. Las comunidades terapéuticas son la herramienta más eficaz para el momento de poder trabajar estas cuestiones. La abstinencia es un problema en las comunidades terapéuticas. Por ende, no hay que generar situaciones de encierro. ¿Por qué? Porque las instituciones generan una codependencia, entonces uno cambia una droga por otra. Entonces, por ende, lo importante es generar alternativas, ¿sí? Que no sea un eje de castigo, disciplina, orden. Sino que los tratamientos ambulatorios son necesarios. Algo de poder trabajar en una comunidad, pero que se lo pueda externar, generar una cuestión de reeducación. Los riesgos que se corren con las instituciones es que puede generar nuevas recaídas. ¿Por qué? Porque sin la institución yo no soy nada y empiezo a depender de la institución. Otro tratamiento posible va a tener que ver con los tratamientos ambulatorios, que es lo mejor, que el paciente pueda hacer terapia, que no quede internado del todo y que pueda relacionarse con la institución de otra manera. Poder hablar con el otro respecto de lo que le pasa es sumamente importante para la persona con adicción. Ahora bien, el contexto es importante, hay que entender la idea de sociedad de consumo. Hoy por hoy los medios nos estimulan, nosotros somos sujetos de consumo y estamos orientados a que si no consumís algo, a través de la publicidad, no sos nadie. Y la idea es que el propio consumo es que sostiene la existencia del consumo. Entonces, la toxicomanía o la adicción como patología va a estar ligada a un contexto que nos estimula el consumo de la sustancia. Por ende, la sociedad también es responsable respecto al rol que cumple ese sujeto de consumo. Cada cultura, cada sociedad moldea un sujeto de consumo y moldea una subjetividad atravesada por una ideología o por una manera de consumir. La subjetividad de la sociedad de consumo va a estar marcada por dos cosas. Por un consumo compulsivo de objetos, más un consumo de avisos publicitarios. Si yo no consumo tal producto, no tengo tal iPhone, no tengo tal celular, no soy nadie. El consumo para esta sociedad es el fin básico de la misma. Acá hay un video de la sociedad de consumo que les voy a pedir que lo vean, como lo ven abajo. Y vamos a hablar de la publicidad. La mezcla de publicidad y capitalismo va a ser la cuestión que va a potenciar a la persona que está marcada por la sociedad de consumo. ¿Por qué? La publicidad tiene como finalidad la venta. Generar un consumo desmedido de cosas que por ahí la persona no necesita. Entonces, la publicidad va a conservar el deseo o aumentar la demanda y va a querer persuadir al otro para que compre lo que yo estoy ofreciendo desde mi empresa. El fin es la venta. Por ende, el capitalismo va a estar ligado inexorablemente a la publicidad. Bien. Hay dos tipos de obsolencias. La percibida y la programada. ¿Por qué la obsolencia es importante? La obsolencia tiene que ver con el deterioro de los objetos. En la publicidad, en las relaciones públicas, en la comunicación, la obsolencia percibida va a tener que ver con lo que detecta la persona respecto del producto. El iPhone X, supóganse que ustedes lo tienen, si son dichosos de tenerlo, la persona ve que en su entorno todos tienen el iPhone 11 y él tiene el iPhone X y el iPhone X anda bien, pero él decide que el producto es viejo y que ya no anda más. Eso es obsolencia percibida. La obsolencia programada va a tener que ver con qué? Con lo que pasaba, lo que pasa hoy con los celulares. Hoy las empresas fabrican un producto que dure cierta cantidad de tiempo. Las empresas programan que ese producto caduque. Eso sería obsolencia programada. Se apela a la nostalgia en las publicidades para generar el desengaño, fomentar el consumo. Siempre todo acto de consumo de sustancias va a tener que ver con un malestar, con una solución provisoria a algo. La cultura y el malestar son inseparables. Quien se droga prescinde del otro, como diría Freud. Entonces deja de hablar con el otro para poner en acto eso que le pasa. La droga siempre intenta suplir una ausencia y es una respuesta frente a una situación puntual. Ahora bien, ¿cuál es nuestro rol como acompañantes terapéuticos en los casos de adicciones? Primero hay que estar al lado de la persona, contener, escuchar, acompañar, poner el cuerpo, modificar los hábitos, lograr que la persona se aleje del entorno, es sumamente inadecuado, que pueda ser perjudicial para su salud. Tiene que lograrse una consulta y hacer entender que la recuperación de un proceso de adicción es lenta y es progresiva. Y el trabajo focalizado de las adicciones va a estar planteado en ocho ejes, como los van a ver acá. Primero la persona tiene que tener conciencia de la enfermedad y entender que lo que le pasa es una enfermedad y tiene que ser responsable. Que no vuelva a consumir más. Poder contener esa ansiedad que es propia de la abstinencia respecto del no consumo de alguna sustancia. Hacerla entender a la persona mediante psicoeducación o educándolo que si consume tiene consecuencias negativas. Generar nuevos hábitos saludables, que salga a correr, que haga alguna actividad, que haga gimnasia. Modificar la red social, el entorno, para que sea menos nocivo. Recreos saludables. Hacer actividades para generar un nuevo plan de vida. Buscar nuevos proyectos que los saquen de la postura del consumo y siempre mostrar nuevos modelos de pensamiento. Para hacer entender que la persona tiene que controlar los impulsos, tiene que tener autocrítica y tiene que tener una evaluación positiva frente a su realidad. Tiene que tener una valoración propia respecto de sí mismo de manera positiva. Hasta acá, toda la cuestión de las adicciones. Como les dije, los ejes son la droga como síntoma, los tratamientos posibles, los prejuicios, el tratamiento ambulatorio como el más eficaz, la cuestión de la sociedad de consumo, la publicidad y el rol de la T. Les pido que vean este video, que es el que cierra el primer parcial. Próximamente haremos un encuentro virtual para despejar las dudas. Y recuerden que esta primera parte vimos adicciones con este video, bulimia, anorexia, y la cuestión de duelo, depresión, suicidio y demás cuestiones. Hasta acá este segundo video. Próximamente nos juntamos para ampliar estas explicaciones. Les pido que lean todo lo que les sugerí de la primera parte. Les mando un saludo y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!